Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, hola familia, bienvenidos un día más a La Huella. Si ya tienes un nivel de inglés y estás pensando en venir a Canadá con visado de estudiante, no te pierdas el episodio de hoy porque os traemos un tema que no podía faltar en nuestro podcast. Hoy te contaremos todo acerca de estudiar un curso de formación profesional con co-op en Canadá. Así que vamos a ir poniéndonos cómodos, vamos a servirnos un café y comenzamos. Pues bien, si queréis venir a estudiar a Canadá y poder trabajar mientras tanto para poder costear tu estancia e incluso ahorrar algo de dinero para viajar, tu mejor opción será elegir un curso de formación profesional como un diploma, co-op o un career program. Bueno, como los dingos estamos aquí para resolver todas tus dudas, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué son los career programs o diplomas co-op? Te cuento. Canadá tiene una gran oferta educativa y una de las más demandadas por jóvenes canadienses e internacionales son los cursos de formación profesional como los diplomas con co-op. Estos programas destacan por incluir un bloque teórico y un bloque práctico, donde te enseñan todo lo que necesitas saber para incorporarte inmediatamente al mundo laboral, tanto que la parte práctica son en empresas reales y suelen estar remuneradas. Estos cursos solo se dan en college certificados y tienen muy buena reputación tanto dentro como fuera de Canadá. Su principal ventaja es que durante la parte práctica de tu curso co-op podrás trabajar a media jornada, 20 horas semanales, y durante las prácticas tendrás la oportunidad de trabajar a tiempo completo en una empresa relacionada con tus estudios, con lo que una vez obtengas tu título ya tendrás algo de experiencia laboral. Además, si tu curso incluye vacaciones, también podrás trabajar a jornada completa en ese tiempo. Por otro lado, estudiar un co-op en un college público es la mejor opción si quieres después alargar tu estancia optando a un post-study work permit. Otra opción para estudiar formación profesional en Canadá es realizar un diploma pero sin co-op. La única diferencia es que en este tipo de cursos no hay parte práctica, con lo que solo podrás trabajar 20 horas semanales mientras dura tu curso y 40 horas a la semana en el periodo de vacaciones. Ahora que ya nos podemos hacer una idea básica de qué son los cursos co-op, te estarás preguntando cómo funcionan. Pues bien, como ya te contaba, los diplomas con co-op o career programs están divididos en dos bloques, uno teórico y uno práctico que suelen tener la misma duración. Estos cursos pueden durar de 6 meses, donde tendrías 3 meses de teoría y 3 meses de práctica, hasta 2 años, 1 año de teoría y 1 año de prácticas. Durante el bloque teórico podrás trabajar 20 horas a la semana en lo que te apetezca. La cosa cambia para mejor cuando llega el tiempo de hacer tus prácticas. En esta parte del curso podrás trabajar full time, 40 horas a la semana. De estas 40 horas, la mitad tendrás que dedicarlas a trabajar en una empresa relacionada con tus estudios y las otras 20 podrás seguir haciéndolo donde tú quieras. Además, las propias escuelas te ayudarán a hacer tu currículum y te darán acceso a una bolsa de empleo desde donde rápidamente encontrarás una empresa donde realizar tus prácticas y te pagarán por ello, ya que normalmente en Canadá las prácticas en empresas son remuneradas. Nuestro consejo es que aproveches y elijas una empresa donde poder trabajar a full time durante tu época de prácticas. Esto sumará puntos en tu currículum, sobre todo si después quieres aplicar a alguno de los visados post estudio para Canadá. Bueno, pues llegado a este punto, es el momento de preparar los papeles. Sí, es un engorro, pero a estas alturas un montón de folios no será lo que se interponga entre Canadá y tú. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar estos cursos? Para hacerte la vida más fácil, hemos preparado una lista con todo lo que necesitas recopilar, así que toma nota. Ser mayor de 18 años. Tener tu pasaporte vigente y con más de 6 meses de validez. Tener un visado de estudiante. Contar con el seguro médico internacional válido por el total de la duración del curso. Dependiendo del curso, necesitarás haber completado la educación secundaria de tu país. Tendrás que certificar que tienes un nivel de inglés medio o alto. Y por último, necesitarás la carta de aceptación de la escuela. Suena mucha cosa, ¿verdad? Pero no, tranquilo, lo que te recomendamos es que te muevas en contacto con Dingos. Nosotros te ayudaremos gratuitamente a tramitar tu visa, a elegir un curso y a gestionar todos los papeles para tramitar tu inscripción con éxito. Vale, Yago, ¿y cuáles son las ventajas de estudiar un curso co-op o un career program? Pues bien, te permite trabajar a full time durante una parte de tu visa. Podrás combinar estudios y trabajo dentro de una empresa relacionada con tu área de estudio. Al incluir teoría y práctica, sales mucho más preparado y con menos miedo a enfrentarte al mundo laboral. Si buscas quedarte en Canadá, gracias a su parte práctica, ya habrás metido la patita en el mercado laboral canadiense, dentro del campo en el que quieras desarrollarte como profesional. Si buscas empezar tu vida laboral en otro país, tener experiencia real en una empresa canadiense queda muy bien en el mercado internacional. Tus prácticas pueden ser en empresas top de Canadá, y si lo haces bien, es muy probable que te ofrezcan un sponsorship una vez finalices el periodo de prácticas. Harás contactos que te pueden ayudar a conseguir trabajo en el futuro. El networking es la mejor forma de conseguir un buen puesto de trabajo, y haciendo tus prácticas en una empresa real, tendrás muchas oportunidades de hacer buenas conexiones. Mientras más dura el curso, más tiempo para descubrir Canadá. Este país y todas sus maravillas merecen que pases dos años haciendo un curso co-op. Estos cursos son una buena inversión, ya que durante las prácticas ganarás experiencia laboral y también dinero que sabemos que es muy importante para ti. Y por último, un curso con co-op te hará crecer como profesional, pero también como persona y aprenderás varias lecciones sobre la empatía, el respeto, el trabajo en equipo y la asertividad que te servirán de mucho el resto de tu vida. Seguramente también te estés preguntando qué beneficios a largo plazo tiene estudiar un curso co-op en Canadá. Pues como ya te adelanté, si decides hacer un curso co-op en un college público, al terminar el curso podrás solicitar un post-graduation work permit. Con este permiso podrás vivir y trabajar full-time en Canadá, por un tiempo igual a la duración de tu curso. Para los estudiantes internacionales que buscan quedarse de forma permanente en el país, un curso co-op será uno de sus grandes aliados, ya que después de estudiar podrán solicitar un post-graduation work permit y sumar algo de experiencia laboral para solicitar más tarde la residencia permanente en el país. Si por otro lado eliges estudiar en un college privado, estarás ahorrando dinero ya que son cursos un poco más económicos y también podrás trabajar a media jornada durante la duración del curso y a jornada completa durante las vacaciones. La gran desventaja es que no tendrás la opción de aplicar a la post-graduation work permit una vez termines tus estudios. Bueno, ahora que ya sabes todos los beneficios que tienen los cursos co-op tanto para ti como para tu currículum, ahora vamos a descubrir de qué son estos cursos y qué habilidades aprenderás. Por norma general, suelen ser cursos relacionados con el mundo empresarial, del diseño y las artes gráficas, la informática y las áreas de tecnología y la innovación. Por ejemplo, cursos relacionados con los negocios o la administración. Si siempre has querido tener tu propio imperio, tendrás que empezar por aquí. En estos cursos te preparan para las aventuras del mundo empresarial. Estos cursos preparan a los grandes nombres del mañana. ¿Está el tuyo entre ellos? Tendrás que empezar por escribirnos. Bueno, los cursos co-op que podrás cursar son, por ejemplo, Business Management, International Business, Human Research, Sports Management, Marketing Management, Accounting, Finance, Logistics and Supply Chain Management y, por ejemplo, Office Administration. Ahora hablemos de cursos co-op dentro del sector del arte y el diseño de las comunicaciones. Pues bien, si te gustan los ordenadores, tienes buen gusto y eres especialmente detallista y creativo, hay una oportunidad para ti dentro del mundo del arte, el diseño y la comunicación. En estos cursos aprenderás a manejarte en entornos relacionados con el diseño en todas sus variantes, desde el diseño digital, pasando por el diseño de ciudades y acabando en la pasarela. Si crees que es el momento de ver desfilar las oportunidades laborales delante de tus ojos, el sector del diseño es uno que sigue creciendo. Elige uno de estos cursos para empezar tu carrera. Por ejemplo, hay cursos co-op como Interactive Media Management, Mobile Application Design and Development, Fashion Design, Landscape Design, Fashion Merchandising, Urban Planning, Interior Decorating y mucho más. Vale, ahora pasemos a hablar del sector de la informática. Cada día estamos más conectados y por eso cada vez hacen falta más profesionales que se dediquen a crear sistemas informáticos más potentes y seguros. Si te apasiona el mundo de Mr. Robot y quieres vivir el sueño de trabajar en las oficinas de Google o Apple, uno de estos cursos puede ser que te lleve a Silicon Valley. Por ejemplo, en Canadá podrás estudiar cursos co-op como Cloud Computing for Big Data, Computer Software and Database Development, Fiber Infrastructure Specialist, Fiber Security and Computer Forensics, Information Technology Infrastructure, Computer Program Analyst y por último Computer Systems Technology. Por otro lado, si lo que te interesa es hacer un curso relacionado con el turismo y la hostelería, no te pierdas los siguientes cursos que te vamos a detallar. Este sector es el sector que mueve el mundo y que nos alegra los largos días de trabajo y clases a la mayoría de los mortales. En estos cursos podrás aprender todo lo relacionado con el mundo de la hostelería y los viajes. Aprenderás el valor de una buena atención al cliente y de una excelente gestión de establecimientos destinados al ocio y a la recreación. Los cursos que podrás realizar son, por ejemplo, Hospitality Management, Hotel and Resort Management, Golf and Recreational Club Management y por último Tourism and Travel. Si queréis que hagamos un episodio especial hablando sobre los diferentes tipos de cursos co-op según temáticas, precios y duración, hacérnoslo saber a través de nuestra página web o de nuestra cuenta de Instagram. Encontraréis los enlaces en la descripción de este capítulo. Vale, pues siguiendo con el episodio de hoy, ¿cuánto cuesta estudiar este tipo de cursos en Canadá? Estudiar un curso co-op o Career Programming en Canadá cuesta entre 5.000 y 9.500 dólares canadienses por semestre. El precio variará dependiendo de factores como la duración del curso, donde está situada la escuela o el curso que realices. Aunque muchas de las instituciones educativas que ofrecen cursos co-op son públicas, esto no significa que sean gratuitas. Lo que realmente significa es que todas estas escuelas cuentan con el sello de calidad educativa canadiense, que cuenta con un prestigio mundial. Y además, solo si estudias en un college público podrás solicitar después el Post-Graduation Work Permit una vez finalices tus estudios. Si el coste del curso te ha echado un poco para atrás, no te preocupes, simplemente escríbenos y nosotros nos resolveremos tus dudas. Las escuelas en Canadá suelen ofrecer planes de financiación y en Dingos te ayudaremos a revisar todas las gestiones. Como muchos ya sabéis y otros tantos no, desde Dingos nos encargamos de hacer todo el papeleo de la matriculación y los trámites aburridos que nadie quiere hacer para que tú te centres única y exclusivamente en planificar tu viaje con calma y disfrutar del paisaje. Además, te pondremos en contacto con otros dingos con tus mismas inquietudes para que tú vayas montando una cuadría canadiense con gente de aquí y de allá. Recuerda que los servicios que te ofrecemos desde Dingos son un pack completo 100% gratuito y creado especialmente para que no te falte nada de nada en tu viaje a Canadá. Así que ya sabes, te esperamos al otro lado de tu zona de confort. Bueno y como siempre familia, esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Y para cerrar el episodio de hoy, me encantaría citar una frase de Mark Twain, escritor, orador y humorista estadounidense que dice así, se tiene que viajar para aprender. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!